Hola amigos espero que se encuentren bastante bien y hoy vamos a hacer un custom con esta figura de Spider-Man que compre sin brazos y tenía planeado hacer ese traje final de Spider-Man pero al final me decidí por hacer el traje simbionte de esos artes conceptuales que salieron hace tiempo entonces me dio muchas ganas de hacer este custom vamos a ver que tal nos queda y para empezar utilizaremos estos brazos de un linterna verde creo que eran y se los pondremos a nuestro Spider-Man y más o menos algo así nos tiene que quedar como ven los brazos encajaron muy bien en el cuerpo y respeta muy bien las articulaciones y para este custom no es necesariamente que utilicen este mismo cuerpo pueden utilizar algo parecido solo fíjense que el cuerpo que utilicen sea parecido a los que utiliza Hasbro y es momento de esculpir y como pueden observar empecé a cubrir las redes del traje y no es necesario que cubran al 100% las redes ya que en el arte conceptual se puede lograr ver que se ven un poco entonces solamente háganlo ligeramente y así es como queda nuestro cuerpo después de cubrir todas las redes como pueden observar quedó más liso pero aún así se nota algunas de las líneas como les había dicho se puede lograr ver el texturizado del traje abajo del simbionte y en este caso no utilizaré la cabeza que viene con este cuerpo sino utilizaré o mejor dicho le sacaremos una reproducción a la cabeza de la figura de Mafex de Spider-Man ya que siento que tiene un poco más de parecido con los artes conceptuales y como en el video del custom del hombre de arena que si no lo has visto te lo dejo aquí en la descripción cubriremos nuestra pieza con una capa de aceite para cuando le apliquemos el silicón caliente no se pegue el silicón a la pieza ya solamente sacamos el molde y lo rellenamos con plastilina epóxica y mientras seca nuestra reproducción empezaremos a esculpir la araña del pecho y para esto les recomiendo que utilicen imágenes de referencia y también chequen que cuando estén esculpiendo las articulaciones no choquen con el esculpido otra recomendación que les puedo dar es que vayan marcando con un plumón la araña en el pecho para que se vayan guiando donde van a ir esculpiendo y recuerden vayan esculpiendo de poco en poco vayan en partes verán que les quedará mucho mejor así y ya terminado de esculpir revisaremos nuestra reproducción y como ven sale muy fácilmente y como pueden ver la pieza no salió nada mal pero no importa si sale fea solamente necesitamos una base y bueno vamos a probar que tal le quedó la cabeza y pueden ver quedó bastante bien y ahora solamente le haremos el mismo proceso que le hicimos al cuerpo a la cabeza y ya concluimos el esculpido y ahora solamente le daremos una ligera capa de silicón frío y esto es para darle una textura más simbiótica y la recomendación que les doy es que la vayan poniendo de poco en poco y nunca lo pongan en las articulaciones y así nos tiene que quedar como ven ya tiene un texturizado más parecido a un simbionte ahora vamos al proceso de pintado y para eso utilizaremos aerosol color negro mate y como siempre les digo usen mascarilla cuando vayan a pintar y para pintar la araña utilizaremos pintura acrílica blanca y ya en este último paso les quiero pedir una disculpa porque no se me pudo grabar bien las últimas partes pero en resumidas partes solamente pinté la araña y le di una capa de aerosol transparente brillante para que le diera esa textura como húmeda y luego le di un pequeño wash a la araña con pintura para zapatos y así nos tiene que quedar este custom y así nos vemos y así es como finalizamos este custom amigos y como pueden ver la textura quedó bastante bien a esta figura y lo que más me gustó fue la cabeza ya que siento que si tiene un gran parecido con los artes conceptuales y por los ojos que siento que tienen un gran parecido y aquí tenemos una comparación con algunas figuras simbióticas tenemos al Spiderman, Venom y Venom de la trilogía de Sam Raimi y creo que queda bastante bien a escala con estas figuras y aquí tenemos otra comparación con algunas figuras que ha sacado Hasbro de Spiderman y como ven si tiene una gran similitud con estas figuras y no se rompe la esencia que nos trae las figuras de Hasbro y bueno amigos espero que les haya gustado mucho este custom yo me divertí mucho haciéndolo y si les gustó comentenmelo aquí en los comentarios compartanlo, suscríbanse y nos vemos en un próximo video bye